Puedes creer, solo por ti es esto que yo siento Que tu sonrisa siempre está en mi pensamiento Que yo no puedo estar sin ti ni un momento Debes saber, que no encontré la forma de decirlo Pero pretendo que hoy aquí puedas oírlo Y darte cuenta que me enamoré de ti Puedes creer, que por las noches no te apartas de mi mente Y que en mis días eres luz del sol ardiente Y que quisiera siempre amarte solamente Puedes creer, tú estás conmigo y me acompañas en mis penas Pues te llevo dentro como sangre por las venas Y en cada instante de mi vida vives tú Pero debes saber, saber, que no encontré la forma de decirlo Pero pretendo que hoy aquí puedas oírlo Y darte cuenta que me enamoré de ti Puedes creer, que por las noches no te apartas de mi mente Y que en mis días eres luz del sol ardiente Y que quisiera siempre amarte solamente Puedes creer, no estás conmigo y me acompañas en mis penas Pues te llevo dentro como sangre por las venas Y en cada instante de mi vida Vives tú Vives tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!